Juan Bautista Idiarte Borda Somastre, tal su nombre completo, nació y se crió en Mercedes, capital del departamento de Soriano, provenía de una acomodada familia de la ciudad de origen vasco, cuyos hijos entre los que se incluye el mismo poseían al parecer un notable talento musical, ya que se destacó tocando el clarinete y su hermano, Pedro Idiarte, sobresalió en su interpretación del violín, sus padres entonces, les brindaron una concienzuda educación que incluyó estudios musicales, durante su adolescencia todo hacía pensar que su destino estaba marcado por la música, ya que fue uno de los fundadores de la sociedad lira filarmónica, una institución musical que se dedicaba a hacer música en reuniones sociales y oficios religiosos, Otra de sus aficiones conocidas era la pelota vasca, lo que le valió el mote de el pelotari, según los historiadores, su apodo hacía referencia no sólo a su talento en el mencionado juego, sino a su carácter perseverante y tozudo ante las circunstancias que lo marcarían su vida política, al fallecer su padre en 1860, Idiarte Borda tenía 16 años de edad, sin embargo debió encargarse de los negocios familiares, vinculados a la ganadería cría de ganado y saladeros, participación en las guerras civiles, Editar, su vida política la inició no en la militancia del partido colorado, sino en el ala bélica del mismo, luchando en la cruzada libertadora de Venancio Flores junto con su hermano, Pedro, a un adolescente, Ambos se alistaron en la Guardia Nacional de su ciudad natal apoyando la causa colorada, menos de una década más tarde se encontraría en las pilas del ejército luchando contra los revolucionarios del partido nacional, liderados por el caudillo Timoteo Aparicio, En la denominada revolución de las lanzas, logró el grado de teniente por su destaque en la defensa de Mercedes, ciudad que los nacionalistas pretendían tomar, y por su no menor actuación en la batalla de manantiales, En 1875 comenzó el largo ciclo del militarismo, al que Idiarte Borda se oponía, y decidió alzarse en armas participando en la revolución tricolor, sin embargo, debió escapar a Gualeguaychú, ciudad argentina vecina a Uruguay, comienzos de su militancia política, Editar, En agosto de 1872 se casó con Matilde Baños, ese mismo año, además, comenzó su carrera política propiamente dicha atendiendo a las necesidades de su ciudad natal, ya que estaba entre los integrantes de la Junta Económico-Administrativa de Soriano actual, Intendencia Municipal de Soriano y fue el principal impulsor de la colocación del alumbrado público, a queroseno y de la pavimentación de las calles de Mercedes, apoyó a la reforma varelliana y se mostró especialmente preocupado por la educación, ya que era miembro de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular e institución pionera en difundir, las ideas de José Pedro Varela y otros intelectuales en cuanto a la educación además de formar, parte de la Comisión Departamental de Instrucción Pública, entidad creada por Varela en la aplicación de su reforma, y de ser cofundador del Club Progreso de Mercedes, que a su vez entre sus primeras obras estuvo la creación de la primera biblioteca pública del departamento. En 1879 se trasladó a Montevideo y ya que fue electo miembro del Parlamento representando a Soriano, en la decimotercera legislatura que designó a Lorenzo la Torre como presidente constitucional, pese a ser opositor a los gobernantes militaristas, se dedicó por entero a su actividad política participando también como representante entre 1882 y 1885. Sin embargo, en 1886, durante la presidencia de Máximo Santos debió aislarse y radicarse brevemente en Buenos Aires debido a sus diferencias con el mandatario. A pesar de apoyar en general su gestión, decidió regresar a Montevideo después del atentado de Gregorio Ortiz Béase la sección Intentos de Regresar a la Legalidad de Militarismo Una vez en el poder, Gidiarte Borda demostró su poca habilidad para la maniobra y el acuerdo, derivando en un ejercicio del cargo muchas veces de manera subreticia, lo que le valió el inicio de una de las guerras civiles más sangrientas del Uruguay, la Revolución de 1897. Dicha contienda se desató en medio de una áspera polémica en torno a su persona, pues se le acusaba de permitir e incluso favorecer el fraude electoral. Según el antecedente de Julio Herrera y Oves, el ascendente líder colorado, José Batia y Ordoñez, le realizó una firme y severa acusación, donde lo califica de «el más grande manipulador de todos los escandalosos fraudes que en este periodo se han cometido». Esta declaración de Batia y Ordoñez ya avizoraba la enorme rivalidad futura entre las filas batistas y los militantes y de artistas, que le costaría la vida al mismo presidente Borda. Más allá de las polémicas y los turbios asuntos generados durante su predominio en el poder, hay que destacar que pese a las dificultades políticas y económicas y de arte Borda ejerció una presidencia que distó mucho de ser inocua, donde inició la construcción del nuevo puerto de Montevideo. Fundó el Banco de la República Oriental del Uruguay, devenido posteriormente en la principal entidad bancaria del país. Creó la línea de ferrocarril del oeste, realizó un censo general y estableció un nuevo catastro a nivel nacional. Nacionalizó las compañías británicas que suministraban electricidad en la nueva compañía de luz, eléctrica. Además de trabajar con éxito en la creación de la arquidiócesis de Montevideo y de impulsar, a través del ministro Juan José Castro, un ambicioso programa de obras públicas. Su condición de ferviente católico fue la razón fundamental del odio de Batie, no menos manipulador y acomodadamente liberal. Dos tendencias jacobinas luchaban por la línea futura del incipiente país una la línea liberadora española de las cortes de Cádiz en la independencia republicana española con contenidos liberadores a nivel mundial. Siempre pensando en las colonias de habla hispana y sus libertadores de origen español, la otra vía será el liberalismo inglés y su tendencia en la influencia de estas regiones. Gobiernos republicanos alejados del catolicismo y la dependencia de colonias inglesas a pesar de su presunta liberación. Con un cordón umbilical que se mantiene hasta estos días pensemos en la Commonwealth que logró la muerte del presidente del Uruguay. Análisis histórico materialista de la época, desde las máquinas de coser, pasando por las grúas, calderas, refrigeradores, autos, máquinas, locomotoras hasta las bombillas de luz, fueron estas de la Commonwealth. Países desplazados en el comercio mundial por la vía de los hechos España, Italia, Francia y Alemania y un aislamiento en la región suramericana. Este pacto secreto, se traslada hasta hoy, junto con el segundo pacto del Club Naval, al cual hay un manto de silencio. El próximo objetivo está en desprestigiar a las redes sociales con información falsa a través del gran hermano que queriendo corregir mostrará la información adecuada a la línea de los canales de televisión. Ejemplo, no hay cámaras para posibles manifestaciones de presunto origen radical. Si se pasa las imágenes, se harán sin sus protagonistas. Esto da lugar a que el hecho carece de importancia. Se le da lugar a presunta edición mediante de algún descontento según los intereses corporativos del canal y del gobierno. Dando lugar a la línea de las agendas sociales a la cual hay que apoyar o no. Hay conflicto en las fronteras o no lo hay. Si no hay conflicto, porque no hay imágenes. Es más fácil entrar por interne a las información del mundo más alejado que entrar a el departamento. De Artigas, un enemigo nos acecha y éste son las corporaciones de intereses mutuos. Unidad de bases 10 de junio del 2015 hora 12. Unidad de bases 10 de junio del 2015 hora 12.